El servicio informativo del Grupo Radial Centro presenta Noticias en Radio Capicúa Sábado veintinueve de octubre en las instalaciones del Sport Club Colón. Los esperamos para compartir lo mejor de Luciano Pereira. Y así, así. ¿Querés fiesta? La ciento seis punto siete tiene mucha fiesta. ¡La fiesta! Y además, es cordobesa. Fiesta de verano. Fiesta cordobesa. City Show. Al COVID diecinueve le ganamos entre todos. Quédate en casa y te llevamos lo que necesites. Encontrá los productos en nuestras redes sociales. En este otoño, quédate en casa. La noventa y dos punto nueve te acompaña todo el día. Quédate en casa. Llegó el verano a la Capicúa. La noventa y dos punto nueve te refresca el día. Informate. Manténete al día con lo que pasa en Villa María y en el mundo. www.gruporadialcentro.com.ar Superofertas de temporada en Pomina. Ofertas en ropa y calzado para toda la familia. Llegó el verano a la Capicúa. La noventa y dos punto nueve te refresca el día. Viernes quince de enero se viene la fiesta que todos esperaban. El clásico del verano la que te pone de la cabeza. Cuadragésima Vuelta Ciclista de Mendoza. Se vive kilómetro a kilómetro por Radio Fénix. Ochenta y nueve punto uno. FM. Fácil, rápido y económico. En Rulo Leyva Automotores. Está tu cero kilómetro o usado. Comienzo del espacio publicitario. En Villa Gesell, el sabor y la frescura tienen nombre. Restaurante Pescados y Mariscos Puerto Viejo. El servicio informativo del Grupo Radial Centro presenta Noticias en Radio Capicúa. La Bona Cámara de la 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 Cámara